Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Comenzaremos con el mensaje angelical. También te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Para esta semana te dicen los ángeles escorpión que tienes el apoyo de ellos al 100%. Estos maravillosos seres de luz estarán acompañando tu vida, tu entorno y todo lo que tú les pidas ellos lo van a escuchar y te lo tratarán de dar de la mejor manera posible y todo, todo lo que tú les pidas obviamente tiene que ser un beneficio para ti sin dañar a alguien más y vas a ver cómo estos maravillosos seres de luz van a actuar de gran manera en tu vida. En la salud te dice el universo que esta semana en el momento en el que tú dejes que las cosas fluyan, que toda esa energía de coraje, de dolor, de tristeza empiecen a salir de tu entorno físico, mental y espiritual empezarás a tener una sanación. Por eso es muy importante que dejes que las cosas fluyan, que las cosas sean pasajeras. No te quedes con la emoción del coraje, con la emoción del sufrimiento. Trata de desecharlas, trata de sacarlas de tu entorno y vas a ver cómo tu salud irá mejorando. ¿Ok? En la cuestión laboral te dice el universo que viene un florecimiento en esa empresa para la cual tú estás trabajando. Has sido paciente, has sido una persona entregado, entregada, has trabajado y dedicado mucho tiempo a este lugar y el universo lo va a empezar a recompensar con este florecimiento, con esta nueva mirada hacia ti en la cual bueno pues te van a proponer algunos nuevos proyectos bien pagados obviamente y también yo veo que viene un cambio muy importante. Tú también ya has tomado la decisión de poner un negocio y para los que tienen negocio les dice el universo que están en un momento indicado para que ustedes hagan una reestructura de lo que están trabajando, de lo que tienen para que empiecen a surgir económicamente y cierren muy bien este año que sea un cierre de año de éxito y prosperidad. En el amor te dice el universo que tengas cuidado con tus emociones, no estás disfrutando, no te estás dejando amar, no te estás dejando consentir. En esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad que tú vivas está siendo muy renuente, tú sigues sufriendo por lo que ya fue, tú sigues sufriendo por el pasado, por esa persona que lo único que hizo en tu entorno fue lastimarte y realmente nunca te dio un amor, nunca te dio un lugar en su vida. Hoy el universo con esta nueva relación te está diciendo hay más oportunidades, hay personas que realmente te quieren, que realmente quieren valorarte, pero es importante que rompas toda esa frialdad que hay en tu corazón y te des la oportunidad de ser amado y de ser querido o querida. En tu matrimonio para las personas que se encuentran casados o casadas les dice el universo deja de ser una persona fría con tu pareja, deja de ser una persona que rechaza lo que tienes. Si no estás a gusto o no estás conforme con lo que estás viviendo, háblalo, platica con tu pareja lo que no te gusta, lo que no te parece. Por eso estás muy frío, muy fría, por eso estás como menospreciando lo que hay, pero es porque no te atreves a hablar, no te atreves a ser una persona consciente, ponerte enfrente y decirle sabes que está sucediendo esto, yo percibo esto en la relación, ¿qué necesitas? Porque lo que yo necesito es esto, 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 esto y vas a ver cómo tu relación va a empezar a tomar buenos cimientos, va a empezar a fortalecerse y va a haber un cambio en donde van a empezar a amarse, a comprenderse y a necesitarse nuevamente. Para los que se encuentran solteros les dice el universo que en el momento en el que tú dejes de sufrir, en el momento en el que tú te dejes de ser el mártir o la mártir, en el momento en el que tú digas, híjole, es que a mí nadie me quiere, es que el universo, es que el amor no existe para mí porque siempre ha sido un fracaso, en ese momento en el que tú cambies esa idea, en el que te des cuenta, no es que el universo no te quiera, no es que Cupido no te alcance a flechar, es que tú estás cometiendo los mismos errores relación tras relación, estás permitiendo, estás haciendo de tu pareja un dios, una diosa, cuando no debe de ser así, una pareja es un complemento, es como la salsa en la pizza, la salsa en los tacos, es como un complemento y que cuando no lo hay, bueno pues no pasa nada, te agarras ese tiempo de soltería para renovarte, para salir con tus amigos, conocer cuestiones totalmente diferente, pero el problema contigo es de que tú estás en una relación y lo pones o la pones en un pedestal y obviamente el ser humano siempre falla, para que no tengas estos sentimientos de dolor, de tristeza, nunca, nunca confíes en una persona, las personas siempre fallan, nunca esperes nada de nadie, tú haz lo que tengas que hacer porque a ti te nace, da lo que tú quieras dar porque a ti te nace, más no esperando que todo esa persona te lo vaya a regresar, las personas siempre tienen algún momento en donde tropiezan, no porque lo quieran hacer o lo quieran hacer inconscientemente, pero en ese momento tú te vas a dar cuenta que no es en contra tuyo, simple y sencillamente tienes que saber diferenciar de una relación bonita, de una relación que es un complemento a tu vida, más no un todo y en ese momento dejarás de sufrir por lo que ya no está y el universo te va a dar la oportunidad de estar en una nueva relación, ok? En tu suerte te dice el universo que tu número de la suerte es el 633, tu día de éxito y prosperidad es el día miércoles y el color que te va a ayudar a que todos estos ángeles, estas emociones, este enfriamiento en tu ser empiece a disiparse y tengas ese florecimiento en tu vida es el color azul y morado en cualquiera de sus tonalidades. Pues bien, si tú deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Como recomendación para que empieces a cortar esa energía negativa, yo te invito a que te hagas algún baño de rosas blancas o de flores blancas, claveles, los pétalos del clavel, eso te va a ayudar y con una colonia de tu preferencia lo puedes mezclar y con eso te haces un baño, eso te va a ayudar a cortar toda esa energía de enfriamiento, te va a ayudar a que las cosas fluyan y a que llegue ese florecimiento y bueno pues que los ángeles empiecen a tener ese aroma, esa esencia maravillosa en tu vida y te ayuden a que todas las cosas cambien de la mejor manera. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.